Hey, ¿qué pasa peña? Hoy os voy a hablar sobre el documental Monos como Becky de Joaquín Jordá. Este trabajo utiliza la lobotomía para articular una hiriente reflexión sobre la locura, la ética en psiquiatría, el avance de las técnicas para curar enfermos y, sobre todo, nos lanza una pregunta incómoda. ¿Estamos viviendo una etapa donde se está dando una sigreatización de la sociedad? Pero antes de entrarle a los espinosos temas que trata, vamos a solucionar unas dudas. ¿Monos como Becky? ¿Por qué se llama así? ¿Quién es Becky? Para poder contestar a esta pregunta tenemos que remontarnos a 1928, cuando el doctor John Fulton realizó la primera lobotomía exitosa en un chimpancé. Bueno, la historia es algo más compleja. Este médico se dedicaba a practicar técnicas de entrenamiento a primates para la resolución de problemas complicados. Que dicho así suena hermoso, pero realmente se dedicaban a causar lesiones cerebrales a los simios con una finalidad clara. Ver dónde se alojan el cerebro los patrones de conducta y dónde se almacenan las pulsiones. Es aquí donde entra Becky. ¿La veis? Es el animalito que aparece en esta foto. A ella la estirparon un área frontal que le generó una neurosis. Se volvió muy agresiva, se frustraba rápido y tenía brotes de ira. Una mañana cuando los cuidadores entraron al laboratorio vieron que Becky no estaba. Se encontraba escondida esperando que llegase el médico para iniciar una sanguinaria venganza. Parece que el chimpancé había desarrollado una conciencia. Y eso no es lo único, esto es lo que más os va a flipar. Lo más curioso es que cuando terminó fue a la pizarra donde los científicos sociales apuntaban los resultados y escribió ¿De veras os estáis tragando esta historia? Lo que realmente pasó con Becky fue que, para intentar reeducarla, la estirparon otra parte del cerebro y gracias a eso se volvió dócil. Dejó de tener ataques de ira. Todo este experimento fue filmado y llevado en agosto de 1935 al segundo congreso internacional de neurología en Londres, donde se presentaron unos resultados que maravillaron a toda la comunidad científica. Tened en cuenta que antes de que se trajese este avance, uno de los tratamientos más usados era generar en el paciente un coma diabético, lo que se conoce como terapia de choque con insulina. En fin, que como os decía, los profesionales de la psiquiatría vieron aquí un enorme potencial, y algunos participantes del simposio, como Egas Moniz, quedaron impresionados. Este segundo médico fue el que realmente trasladó la técnica de pacientes animales a pacientes humanos. Entre noviembre de 1935 y febrero de 1936, solo unos meses después del evento, ya la estaba practicando con resultados, entre comillas, exitosos. Ahora entenderéis por qué este adjetivo. Seleccionó 20 pacientes y le realizó la lobotomía. Bueno, realmente les hizo una leucotomía, un procedimiento que consistía en abrir dos agujeros en el cráneo del paciente. Luego se aplicaba una inyección de alcohol sobre la corteza para matar esa parte del cerebro. Moniz lo definió como un éxito porque no murió ningún paciente, ni tampoco se habían vuelto violentos. Así expresó en los resultados del estudio que él mismo publicó. En él pormenorizaba que un tercio había mejorado notablemente, otro tercio tuvo una mejoría leve y el tercio que faltaba no cambió nada. El documental aquí se detiene para señalar que ese estudio es cuanto menos cuestionable, ya que en ningún momento se preocupa por comprobar si la operación afectó al desarrollo vital de las personas que lo sufrieron. Ya en 1888 se hizo una primera intervención de psicocirugía por el doctor Gotyev Burhar, que tenía la creencia de que las enfermedades psiquiátricas eran el resultado de lesiones cerebrales. Así que para corroborar su teoría tomó 6 pacientes y les extrajo partes random del cerebro. Y va en serio con lo de partes random porque resulta que tampoco era un especialista en ese tema. El resultado fue, digamos que poco deseado. Uno acabó quitándose la vida al poco de la operación, otro comenzó a experimentar ataques epilépticos, dos se volvieron más tranquis y los dos que faltan no mostraron cambios. Sea como fuere, para la medicina fue Maurice quien inventó esta técnica y en quien recibió en 1949 un premio Nobel por semejante hazaña. Su investigación, pese a ser muy pobre y sesgada, se convirtió en un auténtico éxito y en un referente. Por aquel entonces los psiquiátricos estaban infectados de enfermos y con la lobotomía veían una posibilidad de reducir la población en manicomios. Así que se hizo muy popular, tanto que ocurrieron auténticas locuras que ahora cuando os las mencionen no vais a creer que fueron reales. Mirad, Walter Freeman era el hijo de un reconocido médico en los estates, de hecho era el hijo del presidente de la asociación médica. Bueno, pues este tipo desarrolló la técnica de la lobotomía picayelo, que consistía en meter un metal afilado por el ojo, dar unos golpecitos de cincel y cortar las conexiones. El tipo iba de ciudad por ciudad diciendo que te solucionaba casi cualquier problema con un poco de técnica picayelos. Aptá para todos los públicos, por cierto, ya que hay testimonios de que la practicó en niños de 12 años. Vamos, que el tipo se hizo tan famoso que acabó haciéndole una a la hermana de John Kennedy. Resultado, paralítica, perdió el habla y la movilidad de un brazo. Sea como fuere, realizó en total unas 3.500 picaditas de cráneo. Dato que da para pensar muchas cosas, como que era una terapia rápida y barata, y muchas más para pensar también. En fin, que me desvío. En Monos como Becky se cuenta más o menos por encima toda esta historia. Bueno, la última que os conté de Walter Freeman, muy muy por encima. Pero sí la de Becky y sobre todo la de Maurice. Pero tampoco os imaginéis un documental al uso. La premisa es cuanto menos curiosa. El director Joaquín Jordá viaja hasta un centro psiquiátrico para ofrecer a un grupo de enfermos mentales la posibilidad de ser actores que recreen su próximo documental. ¿Queréis hacer una reconstrucción de la vida de uno de los médicos más influyentes de la psiquiatría, cuya técnica revolucionó el campo trayendo una metodología que sigue aplicándose a día de hoy? Y me diréis, para, 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 feo, que ya no se hacen lobotomías. Y bueno, aunque es cierto que esta práctica ha caído en desuso, sí se usa esa misma idea de anular partes del cerebro, solo que ahora lo logran con un estado de sedación, pero que tampoco ataja el problema. Solo los dejan en una eterna latencia. Eso sí, ahora los resultados no son tan visibles en el exterior, no hay cicatriz, ni tampoco el resultado es tan agresivo. O bueno, no lo sé. Durante todo el documental veremos a profesionales del ámbito médico introducirse literalmente en un laberinto donde pasean lanzando sus reflexiones. Aquí no hay salida. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que dar la vuelta, ¿no? Es en esta parte del trabajo donde se menciona por parte de los propios psiquiatras una reflexión muy crítica sobre los límites de la psiquiatría y sus métodos. De todas estas intervenciones hubo dos que me llamaron mucho la atención. La primera es cuando mencionan literalmente que a raíz de esos experimentos de Moniz, y que luego popularizó Jackson, sirvió para que no solo se utilizasen enfermos mentales, sino en gente común con dolencias. Según algunos de estos profesionales, se ha dado en los últimos 50 años un proceso de psiquiatrización de grandes masas de población. En sus propias palabras dicen ya no estamos para tratar a los locos, sino para tratar a la gente. Exactamente. Se ha producido una especie de psiquiatrización de grandes masas de población. Ya no estamos para tratar a los locos, sino para tratar a todos. Cuando estudié antropología me dejaron entrever que todas las sociedades, principalmente a través de sus religiones, buscan la manera de cohesionar a sus miembros. Surgen mandamientos, leyes divinas que te impiden comer cerdo, o lo que sea. Estas creencias articulan todo un código de conducta, ya que juzgan, o al menos estigmatizan lo que se salga de lo normal. O como se diría en otra época, está lejos de lo aprobado por Dios. En definitiva, que las religiones oficiales han servido como una brújula moral de cómo debíamos comportarnos. Pero ¿qué ocurre cuando a partir del siglo XVIII y XIX la sociedad se vuelve laica y deja de ser creyente? Pues que gran parte de esos principios normalizadores que cumple la religión desaparecen. La ciencia sustituyó a Dios, y como era de esperar, una de sus ramas empezó a sustituir a la religión como elemento aglutinador, brújula moral o código de conducta. Fue la psiquiatría y también la psicología. Estas dos disciplinas se encargaron de señalar a los nuevos endemoniados, solo que ahora el estigma iba acompañado de un diagnóstico y estaba cubierto de un halo de ciencia. Toda esta paja mental que os estoy contando se puede definir perfectamente en una frase. Lo que antes eran pecados, ahora son enfermedades mentales. La lujuria es ninfomanía. La ira es un trastorno explosivo intermitente. La pereza es depresión. La gula es un trastorno alimenticio. Y podría seguir hasta el infinito. A la soberbia se la conoce como trastorno narcisista de personalidad. Y así con todos los pecados capitales. Bueno, 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 esperad, esperad, todos no. Si sufres de avaricia, eres un emprendedor y eso está bien. Y es que al final el propio sistema deja estas perlas que dejan entrever, pues, ¿cuál es la capa que le cubre? Total, que el doku propone una idea hiriente y sobre la que os invito a reflexionar en la caja de comentarios. ¿Vosotros qué opináis de lo que se plantea del uso de la psiquiatría no para curar enfermos mentales, sino como una herramienta de control social o al menos de estandarización? A mí, honestamente, es un tema que me preocupa. Y más desde que descubrí que los niños con espíritu antiautoritario son diagnosticados con TOD. Saltamos de pecador a enfermo mental. Parece que esta ha sido la etiqueta que se le ha puesto a una parte de la población que no encaja o que no se comporta dentro de los estándares aceptados socialmente. Por otro lado, el paciente. Anular la voluntad de una persona o drogarla para que no moleste, sonríe o deje de portarse mal no sé si es precisamente lo que deberíamos definir como medicina. El objetivo no es curar y muchas veces tampoco consiguen que la persona se sienta mejor o recupere su vida social. Muchos de los enfermos simplemente quedan anulados o no son tratados como humanos. En esa misma intervención, el paciente se revela contra la medicación y reclama más diálogo. Pero asume que es imposible que un psiquiatra lo trate en condiciones y afronte su problema de una manera particular. Hablo con mi madre y me siento bien. Hablo con mi hermana y me siento bien. Porque sí que a través las paso putas. Y estas personas tienen que dar mucho amor. Pero como hacen tanta ronda, se están hasta los huevos. Y entonces no siguen el hilo. Pasan de dos. Se están dos días trabajando, cobran y punto. Y se van a su casa. Ahí está. Escuché esa frase y solo pude imaginarme una cadena de montaje. Y por supuesto me recordó a lo que hablamos al principio, lo de la psiquiatrización de toda la sociedad. Hace un momento os mencioné que el director había sido muy escueto contándoles a los pacientes sobre quién era el personaje del que iban a interpretar su vida. Les habló de un portugués que había ganado el Nobel por descubrir una serie de avances que revolucionaron la psiquiatría, pero no les dijo cuáles fueron los métodos que descubrió. Cuando se enteraron, la cara de terror de todos ellos es un poema. Su estampa vale más que mil palabras. De hecho, uno de los internos del psiquiátrico se indigna y le pregunta cosas muy interesantes. Respecto al director, hay que tener en cuenta una serie de cosas a la hora de hablar de este rodaje. Joaquín Jordás sufrió un infarto cerebral que le dejó daños irreparables con los que tuvo que convivir el resto de su vida. El achaque le produjo agnosias visuales, que es la manera de definir al trastorno en el que el sujeto se muestra incapaz de reconocer un objeto a pesar de verlo claramente. En la propia filmación se puede observar al director intentar reconocer los palos de una baraja de cartas y sin ningún éxito. Aparte de eso, también sufrió otro trastorno conocido como Alexia, que consiste en la pérdida parcial o total de la capacidad de lectura. Jordás dejó de comprender las palabras escritas. Imaginaros lo frustrante que debió de ser el escribir un guión y que después del problema seas incapaz de entender una sola palabra de lo que plasmaste. La idea que tenía previa al infarto la seguía recordando, pero todo el trabajo que había realizado para dar forma a esa idea y que tenía por escrito se había vuelto un complejísimo jeroglífico. En esa situación, la tarea de un director de cine que es alguien que juega con el lenguaje visual se complica hasta el infinito. Por eso, necesitó de una compañera que le ayudase a plasmar lo que había pensado antes del achaque. La película está codirigida junto a Nuria Villazán Martín. Si no la mencioné antes es porque siento que hay algo muy personal que nace de la necesidad de Jordá por poner sobre la mesa un problema que conoció de primera mano cuando tuvo el derrame cerebral. Nuria codirigió tomando en consenso las decisiones junto a Joaquín. Es un trabajo de los dos y creo que es necesario puntualizarlo. Por desgracia, Nuria no dirigió muchas más películas. En su haber tiene otro documental sobre la vida de Antonio Machín. Aún así, su tarea cinematográfica no se ha detenido, realizando el guión de al menos una veintena de pelis desde entonces. Respecto a Jordá, es un autor que sé que tarde o temprano volveremos a tratar su obra. Se arrancó en la dirección con un documental muy interesante titulado Numax Presenta, una fábrica de electrodomésticos. En 1980 entró en suspensión de pagos y toda la plantilla fue despedida. Las trabajadoras hicieron una asamblea, se organizaron, tomaron la fábrica y recuperaron la producción. Con las 60.000 pesetas de su caja de resistencia decidieron contratar a un director de cine que les haga un docu que registre su lucha. Como podéis ver, es un temazo. Por cierto, se podría completar con otro trabajo argentino que trata sobre la autogestión en el trabajo. Lo realizó Naomi Klein y se titula La Toma. En este caso, sigue a los trabajadores de cerámicas Zenón. Monos como Becky, por si os lo estabais preguntando, no fue su última obra. Realizó otras tres más. Un muy polémico documental sobre un depredador de niños en el barrio chino de Barcelona. Es una historia donde se mezclan los rumores, las irregularidades judiciales, las acusaciones anónimas y muchos más elementos que hacen un trabajo incómodo y reflexivo. Este fue su segundo trabajo tras el infarto cerebral. Lo volvió a realizar en solitario, que lo sepáis. Dos años más tarde, hace 20 años no son nada, donde vuelve a Numax para ver cómo ha evolucionado ese proceso de autogestión obrera. Y al año siguiente, poco antes de morir, estrena Más allá del espejo, que por supuesto también es un documental sobre las enfermedades que desarrolló después de que le diese. Este trabajo parte de un artículo en el país, cuando lee un artículo sobre una chica joven que tiene su mismo problema. Jordás siempre fue un director valiente que se atrevió con temas difíciles. Ocupación, psiquiatría, depredación de niños, siempre con un punto de vista radical, entendiendo por esto ir a la raíz de los temas. Sus reflexiones nunca dejaron indiferente a quien las escuchaba y para mí es uno de esos grandes directores que por incómodo no tiene más reconocimiento. Además, sabiendo lo que le ocurrió, que siguiese haciendo cine demuestra que era su pasión. Para él, durante casi toda su vida, hacer películas fue un reto. Arrancó a finales de los 60 en plena dictadura, así que sus pelis fueron prohibidas. Tuvo que exiliarse a Italia, donde siguió haciendo trabajos. Por cierto, prácticamente toda su obra está publicada en YouTube, aprovechad a verla antes de que un servicio de streaming lo privatice. Su historia es la de alguien con demasiada pasión por el séptimo arte. Emoción que muchos de los que estamos en este canal compartimos. Por cierto, ahora en el canal de Antropología voy a estrenar un vídeo que es un experimento digital sobre YouTube al que os invito a participar. Es corto, cosa de dos minutos, así que no te lo pierdas. Y dicho esto, quiero enviar un abrazo infinito a la gente de la comunidad, a los Patreons y a todas esas personas que me apoya viendo los vídeos, comentándoselo a su gente y difundiendo. Soy como Tomar Prozac para solucionar el mal de amores y nos vemos en la film. Pues necesitamos alimento de palabras y de orden. Por eso la película es una terapia y las películas son terapia, el teatro es terapia.